Mario Moreno, conocido artísticamente como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Es considerado uno de los más grandes comediantes y actores de la época dorada del cine mexicano, aclamado tanto en su país como internacionalmente. Infancia y juventud. Creció en un entorno humilde, su familia tenía recursos limitados, pero ello no impidió que Mario mostrara su talento desde joven. A los 14 años, empezó a trabajar en diferentes empleos, incluyendo como boxeador aficionado, lo que le permitió desarrollar su ingenio y habilidades escénicas. En su adolescencia, ingresó al mundo del teatro, trabajando en carpas y espectáculos de variedades que serían fundamentales para su carrera futura. El surgimiento de Cantinflas. En la década de 1930, Mario adoptó el personaje de Cantinflas, un pícaro y simpático campesino que se convirtió rápidamente en un símbolo de la identidad mexicana. Su estilo humorístico, caracterizado por un juego de palabras ingenioso y una crítica social sutil, resonó con el público. La frase, no hay que hacer el ridículo, se volvió emblemática de su personaje. Triunfo en el cine. Cantinflas se consolidó como figura central en el cine mexicano durante los años 40 y 50. Películas como Ahí está el detalle 1940 y El analfabeto, 1961 lo catapultaron a la fama. Su proyección internacional llegó con La vuelta al mundo en 80 días 1956, donde actuó junto a estrellas de Hollywood y recibió un globo de oro. Esta película consolidó su estatus como un ícono mundial. Legado. Moreno fue también un destacado empresario y director, impulsando el desarrollo del cine en México. A través de su trabajo, promovió la cultura mexicana y dejó un legado que se mantiene vigente. A pesar de su éxito, siempre defendió los valores de humildad y autenticidad, manteniendo cercanía con su público. Vida personal. Cantinflas estuvo casado con Valentina Ivanova, con quien tuvo un hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova. A lo largo de su vida, también enfrentó momentos difíciles, incluida su lucha contra el cáncer. Falleció el 20 de abril de 1993 en su amada Ciudad de México, dejando un vacío irreparable en el mundo del entretenimiento. Mario Moreno Cantinflas no sólo fue un gran comediante y actor, sino un símbolo de la cultura mexicana. Su humor, ingenio y capacidad para conectar con la gente perduran en el recuerdo de quienes lo admiraron. Su impacto en el cine y la comedia sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. Cantinflas es, sin duda, un ícono eterno que ha dejado huella tanto en la historia del cine como en el corazón de su país.